Luego de la reforma agraria que fue gestada por el presidente de derecha Arturo Armando Molina y ejecutada por el demócrata cristiano presidente José Napoleón Duarte, la caficultura se fue a declive porque los campesinos cooperativistas no supieron administrar ese cambio social productivo y los precios internacionales del café igualmente bajaron. Los cafetaleros nunca están bien por el momento por los bajos precios y por las producciones que están siendo muy bajas todavía a raíz de la problemática de roya que tuvimos del 2013 al 2017. Hoy como cooperativa San Carlos estamos dándole tratamiento, de hecho algunas parcelas ya se les está sacando de 20 a 28 quintales por manzana. El sector cafetalero ha venido haciendo esfuerzos para sobrevivir, luchando contra la explotación de los beneficios, la roya, entre otras desavenencias que se les presentan y procuran procesar sus productos para exportarlo y procurar mejorar sus ganancias. Sí, nosotros ya recibimos parte de esos insumos que han sido distribuidos, creo que en una buena parte de productores, de acá de Morazán también. No tengo una idea cuánto puede haber ingresado, pero creo que alrededor de unos 5 mil dólares han sido aportados por parte del ministerio a la cooperativa, en insumos para contrarrestar la roya. La Asamblea Legislativa aprobó recientemente que a través del gobierno central se ayude al sector con insumos por un valor de 3 millones de dólares. Son 3 millones de dólares que el gobierno ha destinado de emergencia para lograr apoyar a los caficultores a nivel nacional. Entiendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya tiene los proveedores. Se prevé que el próximo año el sector cafetalero recibirá la ayuda, mientras tanto lidian con sus dificultades y siguen en la búsqueda internacional para colocar su producto que ya es aceptado como uno de los mejores en el mundo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.